Vienen por ti, tres y cuatro, cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Son épocas duras, son noches especiales. Porque, aunque este es nuestro ritual, desde hace siete años, vivir una trasnoche paranormal en cuarentena es algo que jamás hubiéramos imaginado. Decime la verdad, ¿vos te imaginabas estar viviendo esto? Estar en cuarentena por una pandemia mundial, estar encerrado en tu casa, encerrada, por miedo a contagiarte y para cuidar a los otros. Bueno, es lo que nos toca. Seguro saldremos mejor de esta. Pero, mientras tanto, generamos este vínculo que para nosotros ya es algo habitual. El ritual de todas las noches, la super trasnoche paranormal. Hoy usamos numeral Pasa en la Trasnoche. Para interactuar en vivo Twitter, numeral Pasa en la Trasnoche. 140 caracteres. Reportate en vivo. ¿Desde dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué país estás? Numeral Pasa en la Trasnoche. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien loco, ¿cómo te llamás? Gastón, te hablo acá de Catamarca. Bienvenido Gastón, te escucho, escucho tu historia. Escuchame, no, te llamaba, en realidad quería hablar con vos porque necesitaría, yo tengo una emisora, una FM, te pasábamos hace mucho tiempo, no sé si te acordás en vivo acá en Catamarca Capital. Ajá, ¿para volver a retransmitir decís? Sí, yo necesitaría, si por favor tenés, porque no tengo gente trabajando ahora por el tema de la cuarentena y me hace falta, si tenés una URL, mataría si yo la dejo programada en la radio para que salga directamente ya todas las noches en vivo acá. Excelente, loco. ¿En qué frecuencia vamos a salir en Catamarca? En 99.5, Catamarca Capital. 99.5, oíme, ¿y vos querés que ya te pase ahora mismo o te lo puedo pasar en un rato? Como quieras, si me lo querés pasar ahora mismo yo te voy a sacar en vivo ahora, así que, como quieras, así ya lo guardo en el Zara Radio, lo dejo guardado. Excelente, loco, para, un aplauso entonces, repetime, ¿cuál es la radio y en qué frecuencia? Radio Punta, 99.5, la estación del Sol, Catamarca Capital, 99.5. Bueno, loco, ahí te pasamos ya por WhatsApp el número y nos empiezan a retransmitir. Sí, ya te pongo el aire, loco, ya. Dale, un abrazo, loco, y un aplauso para vos. Un abrazo para todos ustedes, excelente programa. Gracias, loco. Esto es en vivo, chicos, se habrán dado cuenta, esta es la trasnoche paranormal, así funciona, estamos completamente en vivo y ahora sumamos Catamarca, que nos empieza a retransmitir desde este momento. Esto es una locura lo que pasa con el programa y esto tiene que ver mucho con vos, con este ritual, en el que hoy usamos numeral, pasa en la trasnoche. Numeral pasa en la trasnoche. Si vos querés salir en vivo con nosotros, escribí la palabra vivo y envíala al 11-27-84-107-3. Si querés, pones vivo dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-107-3. Vivo dos puntos, ponele un título a tu historia, al 11-27-84-107-3. Si querés enviar un audio de WhatsApp, también el mismo número, 11-27-84-107-3. Y si querés llamarme en vivo y relatar tu historia, el número telefónico y de WhatsApp es el mismo, 11-27-84-107-3. Hoy hay Historia Central Estreno y se titula La Mansión de Mis Pesadillas. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de nuestra Historia Central Estreno, La Mansión de Mis Pesadillas. Pero hay más, porque iremos en vivo y en directo a Quito, Ecuador, y María José Roballo nos trae otra historia sobrenatural y real. Pero además, hoy los inspectores paranormales en vivo. Y hay más. Pero antes, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Héctor. ¿Cómo te llamás, loco? ¿Cómo te llamás, loco? Javi de Ciudadela, ¿te acordás de mí? Que yo había soñado eso de... Sí, que tuviste las premoniciones. Las premoniciones. Bueno, vos dijiste que apenas te... Bueno, pasó rápido y bueno, mirá, no sé si es espenazador o qué, te digo lo que me pasó hace dos semanas, dos días. A ver. Bueno, sí, así por siempre, como siempre me angustia y todo, pero esta vez algo raro pasó porque fue así el sueño, te lo cuento cortito. Yo estaba en casa y de repente estaba todo así de noche y el cielo se iluminó todo, ¿viste? ¿Viste? ¿No? Y yo estaba así, salgo afuera y de vuelta, pasó una persona, estaban todos mirando, ¿viste? Digo, ¿qué pasa? No, nada, dice, él está llegando, dice. ¿No? Yo me quedaba así, ¿no? Dice, aparte nosotros conseguimos la solución, me decía, ¿no? Una persona, ¿no? Vestida de blanco estaba ahí. Todos, estaban todos vestidos de blanco menos yo, yo estaba normal vestido, ¿viste? No miraba todo. ¿Pero quién viene? Él está llegando y ya tiene la solución. Y ahí me desperté. Eso es lo único que puedo hacer, no sé qué significará. ¿Cómo es? Él está llegando. Y ya tiene la solución. Se iluminó todo el cielo, era de noche, se iluminó todo con una luz blanca que saliera del medio del cielo, ¿viste? No sé qué, la verdad que no sé. Bueno, pero es positivo, ¿no? Sí, 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 obviamente, sí, sí, sí. Bueno, loco, ojalá que tenga que ver con... No todo lo cinta de uno vestido de blanco, ¿no? Como si fuera un médico. No sé. Podría ser, pero decía, y él llegó, él está llegando y dice, ya tiene la solución. Pero solamente acá pasaba, ¿viste? Dice, nos está pasando a nosotros nada más, decía, sí. Bueno, bueno. Ojalá que se cumpla pronto, loco, te mando un abrazo. Si pasa, me decís, me dimensionás, digo. Dale, loco, abrazo grande. Ya, saludos. Chau, chau. Y el coronavirus está reinando, ¿no? Estamos en vivo. Numeral pasa en la trasnoche. Hay una conductora de televisión mexicana que se llama Natalia Teles. Natalia Teles, T-E-L-L-E-Z, conductora de un programa matutino, que hoy contó una experiencia paranormal que tiene que ver con la muerte de su mamá. Lo contó en el programa Netas Divinas, en México. Cuando su madre perdió la vida, algo vivió ella. Y una extraña situación con su papá. Suban el volumen. Natalia Teles contó en vivo esto esta mañana. Y quiero compartirlo para que vos me des tu punto de vista o me cuentes tu experiencia. Con esas almas, cuando se desprenden del cuerpo, porque no sé si les ha tocado ver, a mí sí me tocó ver a una mujer muy querida, en el momento en que perdió su vida. No estaba en una cama de hospital, no estaba agonizando, estaba acostada y dormida. Y yo entré y estaba arreglando unas cosas y estaba ahí y de repente volteé y ya no estaba. Y era de verdad, o sea, para mí fue impactante porque estaba, ¿no? Y dos segundos después era como un hueco, como un cuerpo hueco. Fue mi primera y única experiencia y fue fuertísimo porque dije, de estar allá no estar, ¿no? O sea, en un segundo, ¿qué pasa con esas almas? ¿A dónde se va? Y con esa energía, ¿no? Sí. Tiene que haber un, o sea, perdón, no. No puede ser que el cuerpo se apague, el alma se apague. O sea, no, no, o sea, no, yo sí tengo mucha fe y yo sí tengo mucha esperanza de que vas a algún lugar mejor, que, o sea, sí tiene que haber algo más allá. Y está el tema de los 21 gramos. Claro. Que no, que es la eterna discusión de los 21 gramos de es real que hay algo que no es físico, pero que está en la materia viva, que son 21 gramos que desaparecen en peso real. Eso existe, eso, eso, o sea, para personas que, que buscan explicación, yo digo, hay un dato ahí físico, pero metafísico de, de la muerte. Y además, ahorita que lo dijiste, ay, no sé si, no sé, lo voy a compartir. Yo, mi mamá estuvo enferma mucho tiempo y yo, yo, presencié su partida y sentí exactamente lo que estás diciendo de más alguien que conoces, como, como que esté tu mamá y luego sea un cascarón. Y yo, que, que, yo tenía muchísima fe cuando lo vi, dije, guau, si realmente ahí se acaba, ¿no? O sea, lo pensé al revés que mi hermana. Como la vi, dije, sería fuertísimo que ahí quedó mamá, ¿no? Yo, yo vi el cuerpo y dije, ya no, no está. Es, es muy raro, no sé cómo explicarlo. Es como lo que estás diciendo, que de repente algo que es un ser sea un cascarón y te quede muy claro que la gente no es el pelo, ni, ni las ideas, ni la inteligencia, ni, ni la emotividad. Como que la gente sea en esos 21 gramos de espíritu. Sí. Quiero pensar. Pero siento que hay más una constante, no sé si porque es, eso nos mantiene más cuerdos, las personas que piensan. Que si hay algo más allá. No, más, creo que México es un país demasiado creyente. Esperanzado. Esperanzado y de raíces espirituales. O sea, el Día de Muertos a la fecha me parece que es una de las tradiciones. Más hermosas. Más hermosas y que celebra justo esa creencia a que no solamente hay más allá, sino que la gente está conectada por amor con el más allá, con todos los seres que se fueron. Y de lo del amor, mi papá tiene una fe ciega en el más allá, solo porque él está convencido de que va a volver a ver a mi mamá. Ay, no. Entonces, ajá, él me dice que... Ese es amor del día de vera. Ese es amor de verdad. O sea, es que qué bárbaro eso. Oye, pues por eso seguramente no ha vuelto a tener pareja. Sí, yo creo que sí, por eso no. Y pues sí, porque no va con el tanatólogo. Entonces... No, no, pero yo mi papá es algo doble. Ibas a dar un chiste y dije, no, es el papá de Natalia. Ya no me lo puedo adjudicar. Sí te lo puedes adjudicar. No, o sea que yo por mucho tiempo hasta hago bromas de que lo voy a rifar. Me hubiera gustado mucho que tuviera una pareja porque me preocupa. Como hijo, ¿quieres que el papá esté bien? Claro. No esté solo. Y que no esté solo y que alguien lo cuide. Claro. No sé, como que comparta. Y por otro lado, una vez mi papá me dijo, es que no me puedo enamorar si estoy enamorado. Y yo... ¡Guau! 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 Sí, como que ahí yo soy... Los hijos somos crueles con los padres porque pensamos que sabemos un montón de cosas que no tenemos idea. Y a partir de ahí me cambió mucho la perspectiva de que yo decía, pues es que sal con alguien y quita el cuadro de la boda, lo tenía arriba de la cama. O sea, cosas así que yo le decía, pues ¿quién va a querer agarrarse a un güey que tiene a la esposa ahí? O sea, yo lo quitaría, chiquito. Pero a partir de que me dijo eso, también es de... ¿Con qué derecho tú te metes en algo que no tiene nada? Y tu papá le pone altar a tu mamá, o sea... No, pero le reza y él sueña mucho con ella. Y dice también que un amigo como medium, que según mi papá todos son medium, seguro es un amigo de la escuela de artesanías que toma yoga, le dijo que no, tu esposa la va a saber, entonces a él le da mucha tranquilidad pensar eso, que va a ver a mamá cuando él se vaya. Es muy fuerte lo que cuenta Natalia Teles, que quiero invitar a todos a seguirla y a escribirle en Twitter, arroba Natalia, guión bajo, Teles, T-E-L-L-E-Z. Siempre con el hashtag numeral pasa en la trasnoche, pueden escribirle, acaba de saludarte Héctor, en Trasnoche Paranormal, acabamos de escuchar tu testimonio, arroba Natalia, guión bajo, Teles, T-E-L-L-E-Z. Insisto, siempre usando el hashtag numeral pasa en la trasnoche. En Instagram la pueden seguir como Natalia, guión bajo, Teles, T-E-L-L-E-Z. Tengo el video original que lo voy a compartir, a ver si lo puedo subir, el testimonio de Nati Teles sobre la muerte. Es muy interesante, la flaca es muy joven, pero lo cuenta de una manera, como son los mexicanos, sin dramatismo. Y habla de la muerte, la pérdida del alma y la certeza de, en este caso, su papá, que queda viudo y que va a volver a encontrar a su madre. Te invito a verlo y a dejar tu comentario. A ver si lo puedo subir ahora, acá abajo. Voy a intentar, hoy lo quise subir y por algún extraño motivo, no, no me deja subirlo. Pero lo voy a tratar de compartir en mi cuenta de Twitter. Ustedes la pueden seguir, arroba Natalia, guión bajo, Teles. Muy interesante lo que cuenta. Es muy interesante lo que cuenta Natalia Teles sobre la muerte, el espíritu, el alma, la pérdida de esos 21 gramos y la certeza, como te decía, de su papá de volver a ver a su madre. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Te pasó algo parecido? ¿Perdiste algún ser querido y tuviste la certeza de que se fue a despedir de vos? Porque acá está la clave. Seres queridos que se van y la certeza de que vuelven a despedirse de nosotros o de algún familiar. Por otro lado, ¿estuviste cerca de alguien que murió? Seguramente muchos de ustedes acompañaron a alguien a morir. Es terrible. Y otros deben haber vivido que alguien se muera ante sus ojos. Pero sin ir más lejos, si fuiste algún velatorio alguna vez, vas a coincidir con la certeza de que en el cajón, el cuerpo que está ya no es la persona que vos conociste. Como si fuera un estuche, como si fuera un ropaje, como si fuera un muñeco. Hay algo que cuando vos ves a un ser muerto, te das cuenta, tenés la certeza de que la persona que vos conociste ya no existe más o por lo menos no está más ahí. ¿Te pasó alguna vez? Quiero escucharte. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. La extraña certeza y sensación cuando vivís un velatorio de que la persona que vos conocías ya no está en ese cuerpo. Incluso, te voy a decir más. Hay gente a la que le pasó con una mascota. Se muere tu mascota, la vas a enterrar, el perro, el gato, y ya no es el ser que vos conociste. Parece un muñeco. Como si la energía que lo animaba hubiera salido de él. Insisto, te invito a comentarlo. Numeral pasa en la trasnoche. Numeral pasa en la trasnoche. Si querés, abrís un hilo en Twitter. Numeral pasa en la trasnoche. Y si querés, lo envías en un audio al 11 27 84 107 3. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Te habla Joaquín de Seiza. Hola, Joaquín. Bienvenido. Te escucho. Escucho tu historia. Bueno, te quería contar una historia que hace mucho tiempo que tenía ganas de contársela a alguien porque es algo que te deja algo muy adentro. Y, bueno, esta historia se llama El Falcon. Es un auto para mí buenísimo. Industria nacional. Que mi viejo, año, te estoy hablando, año 2000, 2001. Yo tenía algo de 10 años. Y mi viejo se compró un Falcon modelo 60. ¿Viste los que tienen la óptica redonda atrás? Sí. Rojo. Bueno, se había comprado uno de estos. Y, bueno, resulta que, claro, el primer día, regalado, se lo vendieron el auto. El tipo, yo lo había acompañado cuando lo fue a buscar. El auto estaba perfecto, casi cero kilómetros. Y el precio casi regalado. Hoy en día, unos 20.000 pesos, creo que hoy en día. Y, bueno, le pagaron el seguro hasta fin de mes de un juego de cubiertas nuevo. Mi viejo le empezó a parecer medio raro. Viste como dice la frase, cuando, claro, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Y, bueno, mi viejo, claro, no pensó que lo están garcando o algo así, pero no. Claro, el primer día, y algo, te voy a decir algo de las 10 de la noche, por ahí, que mi viejo escucha que se abren las cuatro puertas y se cierran otra vez, junto con el baúl. Se abre y se cierra, así, fuerte. Mi viejo salió a ver, nada. Después se escuchó una sirena, así como de policía. También volvió a salir nada. Y, bueno, eso fue hasta que duró una semana. Hasta que un día el auto, debe ser un domingo a la noche, que mi viejo escuchó que alguien empezó a pegar tiros, que decían, salgan, sacan, sáquenlo, vamos a pegarle un tiro. Mi viejo salió y tampoco no había nada. Hasta que un día, mi viejo llegó a ver cómo se abrieron las cuatro puertas solas. Y ahí entendió por qué los gritos. Y ahí entendió que era un auto que se había usado para desaparecer personas durante la dictadura. Y, claro, después de eso, a mi viejo le quedó un cagazo. Nunca más volvió a tocar un falcon. Y, no, después de eso lo volvió a vender. Y, claro, eso no era una. La que vos podías. Porque también estabas en democracia, pero igual te podían hacer desaparecer. Y, bueno, esta historia, yo, mi viejo me la contó recién hace un par de días. Y ahora me animé a contarla para que el mundo conociera sobre eso. Gracias, loco. Pero, bueno, esa era la historia, Héctor. Y te mando un saludo. Gracias por contarla. Un abrazo. Chau, chau. 11 de la noche, 21 minutos. Empezó fuerte la noche. Somos tendencia en la República Argentina. Puesto 4. Numeral pasa en la trasnoche. Numeral pasa en la trasnoche. Trending topic nacional. Numeral pasa en la trasnoche. Bienvenida, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Hablando de Argentina, nos vamos a ir por un momento de Argentina. No podemos porque estamos de cuarentena y aislados. Parece Fantino, no me dejas terminar la idea. Pará, pará, pará. Pará, explícaselo a mi abuela que está en Jujuy. Dale. Hay algunos conductores que se tienen que quedar en la casa. El otro día quise escuchar a Manes, estaba reinteresante. Lo interrumpí acá dos minutos y me enojé mucho con Fantino, tengo que decirlo. Hoy fue, hoy lo vi a la tarde, que ahora está en la tarde. Ah, ¿fue hoy? Sí, fue hoy a la tarde. No, corre lo de quedate en tu casa para algunos que trabajan en televisión. Contrólate. Mandar un beso grande. Escuchame, vamos a agarrar la valija virtual. Sí. Nos vamos a sacar un pasaje virtual y nos vamos a volar en un avión virtual a México, ¿ok? Bien. Vamos a ir, vamos a llegar a México, vamos a pasar por el aeropuerto imaginario, donde no hay ningún virus que nos pueda contagiar y vamos a ir de paseo por México porque hoy vamos a hablar de algunos lugares paranormales, poco conocidos de la Ciudad de México, ¿ok? Así que prepárense, todos listos en sus computadoras porque seguramente van a querer ver imágenes, así que en un rato nada más nos metemos de lleno en esta experiencia de turismo virtual por la Ciudad de México y sus lugares paranormales poco conocidos. Y él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, es doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista y en esta súper noche de lunes, numeral pasa en la trasnoche. Usamos en Twitter, numeral pasa en la trasnoche, va a subirse a este tren para hablarnos de algo que viene investigando hace muchos años y que hace pocos días tuvo la oportunidad de recabar más información y de tener testimonios cara a cara. Estamos hablando de él, el profe, que abre su clase para todos y para todas, el maestro Antonio Laceras. Antonio, querido, buen lunes. Pero buen lunes, buena semana, buena semana. Tengamos una semana plena, provechosa, productiva, pase lo que pase, que esa es la condición humana, ¿eh? Sí, señor. Bueno, antes, la semana pasada hablamos del coronavirus, bueno, la situación sigue bastante similar, pero antes de que esta bomba, este, virósica explote, vos tuviste un viaje al sur de la Argentina que te dio muchísima información, ¿no? Ciertamente, mira, justo, justo fue la semana anterior a que se desencadenara todo, la situación más, la parte más grave de la situación, donde inclusive en toda la zona de los lagos del sur dejaron de funcionar las embarcaciones que las recorren estos lagos, las combis, los ómnibus, todo. Estuvimos una semana que fue un viaje más de los 19 viajes que he hecho a los lagos del sur, investigando, precisamente, alguna vez escribimos un libro, pero ahora lo hablaremos acá en la trasnoche paranormal, sobre la, fíjate cómo lo voy a plantear, la existencia real de seres desconocidos, no clasificados por la zoología actual en los lagos del sur. Hablo del lago Nahuel Huapí, del lago Gutiérrez, del lago Lácar, los que están ahí en la zona. Existencia real de seres que aún no se han podido clasificar, o sea, pero que existen, esto me parece lo más importante, que existen. Sí, que existen y que se vienen investigando desde fines del siglo XIX, voy a adelantar un detalle que poca gente conoce, pero solamente porque no conocen la historia de la ciencia y más exactamente la zoología. Pero el primer director que tuvo el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, allá a comienzos del siglo XX, fue un eminente científico, un eminente zoologo, pero de prestigio internacional, reconocido en Francia, en Alemania, en Inglaterra, el doctor Clemente Oneli. Poca gente debe conocer que el doctor Clemente Oneli, allá cuando se cumplían 100 años de los hechos de mayo de 1810, o sea, estoy hablando de 1910, consiguió el financiamiento del gobierno argentino para hacer una expedición a los lagos del sur. para que, vuelvo a plantearlo, el primer director que tuvo el zoológico de Buenos Aires, uno de los más importantes zoologos de Occidente a comienzos del siglo XX, consiguió la financiación del gobierno argentino para ir a buscar qué a los lagos del sur. Claro, claro. Evidentemente, si estuvo esa financiación es porque hubo pruebas con las que pudo argumentar Clemente Oneli, y para tener esas pruebas... Iba a buscar un preciosaurio. Iba a buscar un preciosaurio. No al laguel guapié, al lagú Gutiérrez. Pero después les voy a contar lo que encontró, y después les voy a contar las cosas actuales de las entrevistas que he hecho hace 20 días de esto. Es Antonio Laceras. Estamos en vivo. Es lunes. Numeral pasa en la trasnoche. Numeral pasa en la trasnoche. En un rato volvemos, Antonio, pero te invito a dar tus redes, tu sitio web, para que ya la sigan con vos, los amigos. Mi sitio web es antoniolaceras.com, www.antoniolaceras.com, donde van a encontrar justamente un artículo sobre este tema de los preciosaurios en los lagos del sur. Twitter, arroba Laceras Antonio, arroba Laceras Antonio. Instagram, Alaceras 1, Alaceras con el número 1 al final. Y mi página en Facebook, Antonio Laceras. Quédense con nosotros. En un rato volvemos, Antonio. Acá me quedo escuchando. Chau, chau. Estamos en vivo. Numeral pasa en la trasnoche. Está planteado el programa. Si vos querés hacer una pregunta, el WhatsApp abierto, 11 27 84 107 3 o en Twitter, hoy usamos numeral pasa en la trasnoche. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche paranormal. Con Héctor Rossi y Maimartorelli. Noche paranormal. Hola Héctor. Te cuento mi historia que pasó acá en Ingeniero Mashuit, Buenos Aires, hace dos o tres años. Iba caminando por enfrente de una escuela y se larga a llover. Era la una de la mañana y era el mes de enero. Me paro en un techito, en un resguardo que había ahí al lado de las ventanas de la escuela. Y de adentro de la escuela se escuchaban gritos, risas y una maestra como gritando a niños, como alguien enojado. Nosotros nos pegamos un cagazo bárbaro y nada, ni bien paró un poco la lluvia, volamos de ahí. Y es imposible que haya alguien en la escuela porque era enero y era la una de la mañana, era la de noche. Así que nada, esa es la historia. Mandanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hay historia central estreno, se vienen los inspectores, usamos numeral pasa en la trasnoche, ya somos podio en la Argentina. Puesto 3, numeral pasa en la trasnoche, tranetopic nacional 3 en la República Argentina. Numeral pasa en la trasnoche. Aprovechen para seguir tuiteando, para subir fotografías, mostrame cómo vivís la cuarentena, el aislamiento. Animate a grabar un video y enviámelo por WhatsApp 11 27 84 107 3. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? Buenas noches, Alexis. Hola Alexis, ¿podés bajar el volumen de lo que estás escuchando? Ahí está. Ahí está, perfecto. Alexis, ¿de dónde? De acá, de Buenos Aires. Bienvenido, loco, y escuchamos tu historia. Muchas gracias. Bueno, más o menos en el 2015 nos fuimos de viaje con mi familia a Santiago del Estero, en donde pasó algo que hasta el día de hoy quedé muy impactado de lo que es algo paranormal que sucedía ahí. Fue algo impresionante. Habíamos sido mi bisabuela en su tiempo cuando vivía, que fue en el 2015. fuimos de visita y ellos viven en el monte, alejado de toda civilización, se podría decir. Y un día, mientras estábamos comiendo, pasó algo que la verdad me quedé, me pegué un cagazo. Pero, ¿qué pasó? Estábamos hablando... Bueno, ahora yo te explico. Estábamos hablando sobre temática paranormal que estaban contando historias que pasaban ahí en Santiago. Era de día todo esto. Y el vaso que estaba enfrente de nosotros se reventó, pero de una manera impresionante. Estábamos ahí charlando y del golpe, ¡plah! Reventó y no había algo que le pegara una luz, algo que haga calentar el vaso. El vaso no estaba frío. El vaso recién lo habían sacado para servir. Y reventó de una manera impresionante. Y ahora paso a contar lo siguiente. Mi bisabuela tenía a su hijo, ya fallecido, que tenía no sé qué clase de problema. Algo sobre no sé qué problema mental tenía. ¿Cómo? Un problema madurativo. Sí. Y ellos, supuestamente por lo que me contaron, medio que practicaban como brujería. Y mi abuela y mi bisabuela estaban hablando, estaban hablando sobre él. Porque no sabían cómo mantenerlo y todas esas clases de cosas. Y él estaba sentado más o menos unos cuantos metros de donde estábamos nosotros almorzando. Estábamos en un lugar encerrado. Y había una puertita la cual daba a la pieza de él a unos cuantos metros. Él estaba mirando la situación y supongo que estaba escuchando. Y en ese momento cuando estaban hablando sobre él, ahí fue cuando se reventó el vaso. Y mi papá que estaba al lado mío, me dijo... Entre que tenía el retorno alto y me estaba escuchando yo, con un delay de la puta más. ¡Héctor Rocho! Y que estaba como en... se le iba el... ¡Vago! Sí. Mejor no. 11 de la noche, 35 minutos. Hoy hay Historia Central Estreno. Usamos un numeral Pasa en la trasnoche. Pero antes del adelanto, acabo de subir un video. Un video muy fuerte. Grabado en un cementerio. Unos amigos fueron a grabar fenómenos paranormales a un cementerio de México, justamente. Y aunque ustedes no lo puedan creer, se encontraron con una tremenda aparición. Algunos creen que es fake. Otros... Que es real. Sin embargo, el sitio por donde estaban grabando muestra sobre las tumbas a una entidad que se desliza, flotando entre las lápidas. El video es muy fuerte y lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Si lo querés ver ahora en vivo, metete en mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor Ok. En mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor Ok. Ahí está el video para que lo veas ahora en vivo. Para que lo comentes. Que me dejes tu punto de vista de lo que vas a ver. También para que etiquetes algún amigo o amiga que sea fan del fenómeno paranormal. Te repito, el video ya está subido a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Entrás a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Dejas tu comentario y podés etiquetar algún amigo o amiga que sea fan de lo paranormal. Para que también vea el video esta misma noche de lunes, 23 de marzo. Si querés, podés compartir el video como una historia. Lo estoy haciendo ahora. Fantasma en cementerio. Lo podés hacer en vivo. Lo compartís. Te repito, el video está en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Pero también, el video lo acabo de subir a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Si vas a Twitter, en arroba Héctor Locutor, lo único que tenés que hacer es retuitearlo o citar el video con el hashtag numeral. Pasa en la trasnoche. Numeral pasa en la trasnoche. Ellos son los verdaderos inspectores paranormales. Habitualmente están al aire los jueves, hoy noche de lunes, porque el jueves pasado nos quedamos sin tiempo. Nahuel, con nosotros. Nahuel, querido, ¿cómo estás? Buenas noches Héctor, buenas noches a May, buenas noches para todos. Bueno, buenas noches para vos. Arroba I-Paranormales en Twitter. Arroba Inspectores Paranormales en Instagram. Y contame novedades del último destino que han tenido. Bueno, para los que no lo habían escuchado, como ya estuvimos charlando los otros días, estuvimos en Bahía Blanca, un destino que tenía un lugar puntual que era una capilla, en la cual nos habían comentado sobre un exorcismo que había salido mal. Pero bueno, en definitiva llegamos al lugar y esa capilla estaba en funcionamiento, así que no pudimos hacer esta investigación. Pero quien también nos había comentado la historia sobre esta capilla fue quien me hizo llegar el dato de un lugar abandonado dentro de un hospital, el mismo hospital donde está esta capilla, que es el Hospital Pena de Bahía Blanca, que tiene un sector donde está abandonado, totalmente abandonado. Y bueno, parece que dentro de esta misma historia de lo que fue el exorcismo, tiene mucho que ver con la actualidad, con cosas de magia negra que se hacen alrededor de la capilla, en este sector abandonado del hospital. Y esto, al margen de lo que nos contaba él y de lo que les puedo llegar a contar yo a ustedes, también está confirmado por las monjas que actualmente están dentro de esta capilla. O sea, es real 100% que hacen magia negra dentro de este recinto, dentro de todo lo que es alrededor del Hospital Pena. Bueno, se nos contó que se veían cosas, que se escuchaban voces, incluso también nos comentaron que había habido un grupo de chivos que ya también se habían acercado a este lugar a hacer una investigación, cosa que nosotros desconocíamos, pero que nuestra intención es comunicarnos con ellos para poder ver también lo que ellos pudieron encontrar. Ah, qué bueno. O sea, un intercambio. Sí, porque, a ver, sabemos que no somos los únicos, nos gusta a todos y está bueno eso también de poder comunicarnos y saber, mirá, a mí me pasó esto porque, como digo siempre, no en todos los lugares es la misma experiencia, no todos los lugares son iguales y no a todos nos pasa lo mismo. Yo considero eso, no todos tenemos la misma percepción y la experiencia capaz que es totalmente distinta de uno y del otro. Entonces, obviamente que siempre desde mi lugar estoy abierto a eso de comunicarnos y de poder compartir estas cosas, ¿sí? Bueno, se nos dio la posibilidad, como dije en su momento, también gracias a la policía de Bahía Blanca que nos acompañó, que nos dio la seguridad porque este lugar, no solo que está abandonado, sino que además de que se hace magia negra, es un lugar donde, bueno, la gente de mala vida, por decirlo de alguna manera, se acerca, toman, hacen todas sus cosas ahí adentro, entonces ellos, para protegernos, nos acompañaron, así que a ellos agradecerles. Y bueno, nos acompañaron Mario, Vanessa y unas chicas de allá de Bahía Blanca que fueron los que me acompañaron y entramos a este lugar, ya el otro día yo también algo te había comentado, que fue un lugar que en principio, ni bien entré, no me transmitía nada. Que incluso, bueno, como hacemos siempre, yo el viernes voy a estar subiendo una parte de esta investigación, de este recorrido que tuve la posibilidad de hacer con ellos, y van a ver que yo incluso en un momento digo, me da la sensación de que es un lugar que está abandonado y no más que eso. Y creo que el haber dicho eso fue como que los ofendí, por decirlo de alguna manera. Pero lo provocaste. Exactamente, pero sin intención de hacerlo, ¿sí? Fue un comentario así como te lo estoy diciendo vos. La realidad es que me da la sensación de que es un lugar abandonado y no más que eso. Bueno, cuestión que nos fuimos a un sector donde hay un sótano, que ahí es donde yo te comento que nosotros estábamos en ese sótano, y sobre el techo, obviamente que hay un edificio, y se escuchaba como que corrían esos edificios de techos de pisos de madera, y se escuchaba el tututum, tutututum, que venían, iban y venían, iban y venían, y nos decían, es imposible porque no había, no puede haber nadie ahí arriba porque está abandonado y está todo tapeado. Claro. Ahí empezó todo. Y después nos fuimos a un sector, que es lo que van a ver ahora en este video, en el primer video que vamos a compartir con ustedes hoy, que es cuando yo decido encender la Spiritbox. Yo, como digo siempre a mí, la Spiritbox es mi mejor compañero, a lo que yo consigo 100%. Y cuando volvimos al primer sector donde entramos, que yo ya te había comentado, son como dos salones muy grandes, es como si fuese un, hasta como un garage, te podría decir, es un salón gigante, que los dos salones están conectados por una especie de hall que a los costados tiene, como si fuesen consultorios, Valga la Runancia es un hospital, o sea, de los dos lados consultorios, oficinitas más chiquitas. Y yo entro y les digo a los chicos que ya el ambiente había cambiado y se me da por hacer una pregunta si había alguien con nosotros, como preguntamos siempre, y se escucha la voz de una mujer, que es la primera parte del video que van a ver, que para mí, yo lo dejo a criterio de cada uno, que cada uno saque sus conclusiones, y capaz que alguno puede coincidir conmigo o no, bienvenido sea también, pero para mí dice, hola Nahuel. Van a ver que yo... No, no, y esto es real, en serio, yo lo escucho y hasta en el momento digo, o sea, se escuchó clarísimo la voz de una mujer que dice, hola. Y para mí es un hola Nahuel. Después cada uno cuando lo escuche, podrá sacar sus conclusiones si es así o no. Yo te invito... Sí, para, antes quiero decir que el video, vos sabés que lo estoy buscando para subir y no lo encuentro, subilo a Instagram y subilo al Twitter, y en Twitter arrobame, arrobame con el hashtag, también numeral pasa en la trasnoche para que lo retuitee, porque no lo encuentro. Si podés etiquetarme en Instagram también, así lo veo y lo republico en mis historias. ¿Qué más vas a agregar? Sí, 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 no hay ningún problema, como lo hacemos siempre, los voy a estar etiquetando y lo vamos a estar subiendo en el Instagram, en Twitter y también en Facebook, ¿sí? Bien. Bueno, y en la segunda parte del video, lo que van a ver es que ya llega un momento en el que los cuatro empezamos a tener una sensación de que alrededor nuestro había gente caminando. Como les digo, a los costados había una especie de consultorios, oficinitas que tenían puertas, obviamente las puertas no estaban, y teníamos esa sensación de como que alguien pasaba corriendo de una puerta, no sé, como a ver si me ve. Pasaba corriendo por atrás tuyo, digamos. Exacto, sí, 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 como que pasaban, y vos lo veías a través de la puerta, que pasaba algo corriendo, pum, 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 y los cuatro coincidimos. En el momento, yo obviamente en la cámara, como digo siempre, yo tengo la cámara en la mano, pero uno trata de mirar a su alrededor, ¿sí? Porque no estás el 100% del tiempo mirando a través de la pantalla de la cámara. Para mi sorpresa, cuando yo, como hacemos siempre, empiezo a revisar los videos para editarlo, empiezo a ver que cuando nosotros empezamos a conversar de esto, de que sentíamos que había algo, van a ver que hay una luz como que pasa de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de la pantalla, que incluso en un momento se escucha como un golpe, como si pisaran o patearan una piedra, y se ve esa luz que pasa de derecha de la cámara a izquierda. Como si esto que nosotros presentíamos, que había algo corriendo alrededor nuestro, se estuviese manifestando como esta luz que yo les digo que nos rodeaba. La realidad, como te dije en su momento, fue en el primer lugar, fue en el primer lugar que me pasó, que si bien no sentí miedo ni nada, sentí que tenía que respetar ese lugar, no sé qué fue eso. Se escuchó algo muy extraño, ¿eh? Sí, sí, sí. Una voz de nene. Se escuchó como una vocecita. Sí. Bueno. No fuiste vos, ¿no? No, 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 no. Y te diste cuenta que yo enseguida dije que fue eso. Pensé que era alguien que estabas con uno de tus chicos. No, no, no. Están durmiendo, así que no, no, no. Se escuchó la voz de un nene, ¿eh? Se escuchó la voz de un nene clarito, ¿eh? Sí, 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 sí. Como un nene, algo así. Qué cagazo, ¿no? No, pero bueno. Dios mío. Este, y no, como te decía, este es el primer lugar en el que yo siento que no querían que yo estuviese, lo pregunté, me lo afirmaron, me di de vuelta y me fui. Así que la realidad que espero, como dije, en algún momento poder volver a Bahía Blanca y tener más tiempo para ir a este hospital porque la verdad que creo que es un lugar para seguir haciendo investigaciones ahí. Sí, señor, escúchame. Me subí el video con el hashtag numeral pasa en la trasnoche en Twitter, arroba y guión bajo paranormales, subilo desde arroba inspectores paranormales en Instagram y pasamelo de nuevo por WhatsApp, así lo puedo subir yo también como historia en mi Instagram, Héctor Locutor Ok. ¿Qué te parece, Nahuel? Perfecto, como hacemos siempre, lo vamos a estar subiendo, ya te lo estoy mandando a vos también y bueno, en breve vamos a estar volviendo a hablar y, gente, quédense en su casa, por favor. Cuídense todos. Sí, señor. Un abrazo grande, Nahuel. Nos estamos hablando. Hasta luego. Chau, chau. Los inspectores paranormales en vivo, completamente en vivo a las 11 de la noche, 48 minutos. Nos siguen en Twitter, usamos numeral pasa en la trasnoche. Te suscribís a Bebana si te gusta el contenido, si te gusta este ritual, si querés que sigamos al aire, suscríbete a Bebana Radio. Además, podés escuchar todos los programas en cualquier horario, descargártelos. Ya no estás atado o atada al vivo, nos podés escuchar en vivo y grabados cuando quieras. Y te descargas los programas para siempre. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O si no, nos envías un WhatsApp. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. Bien. Soy Mónica de San Nicolás. Hola. En Los Arroyos. Mónica, bajá el volumen de la radio porque hay una cople ahí. Escúchame por el teléfono. Sí, sí, sí. Perfecto. Está bajita la radio, está bajita. Perfecto. Bueno, escuchamos tu historia. Sí, yo llamé el año pasado con vos, le conté mi historia, era que yo me despertaban unas voces y me hablaban y yo no sabía si estaba soñando o qué, hasta que una noche, tipo 3 de la mañana, porque después de que me habló esta voz, a veces eran hombres, a veces eran mujeres. Era como que me advertían cosas, pero hasta que no me despertaban, no me dejaban. O sea, no te dejaban dormir. No me dejaban dormir. Bueno, entonces al otro día para verificar, mi hija dormía en la habitación de al lado y le digo, ¿vos escuchaste algo anoche? Me dice, sí, mami. Le digo, ¿qué escuchaste? Que hablabas con una mujer. Entonces le pregunté la hora. Le digo, ¿a qué hora era? Me dice, mami, era después de las 3 de la mañana. Y yo había verificado que era a esa hora. Ahora, por ejemplo, esta noche que estamos viviendo cosas difíciles en el mundo, empiezo a ver otra vez esas sombras que como que me despiertan, están cerca y desaparecen. Anoche justamente me pasó. ¿Anoche te pasó y qué dijeron? Ahora no se manifiestan. Solamente están. Están como que se mueven así y se van. No hablan. Pero las ves. Las veo, las veo, sí. ¿Podés describir, digo, tienen una silueta, una forma especial? Tienen silueta de personas, sí. Pero de hombre, de mujer, tienen sombrero, pelo largo. ¿Llegás a ver algo más? No, es un hombre, como la fisonomía de un hombre. Pero ahora es una sombra oscura. Ya no tiene voz ni nada. Y anoche sentía como que me querían tocar o que me querían hacer algo. Entonces me desperté y alcancé a ver la sombra y es como que se fugó así por la pared. Tremendo, tremendo. ¿Vos no te animás a dibujar, aunque no dibujes bien lo que ves, estas sombras? ¿Y cómo, en qué posición de tu habitación aparecen? ¿Te animarías a hacer un dibujo y a enviarme la foto de ese dibujo por WhatsApp? Sí, 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 sí. Yo lo veo parado al lado de mi cama, como que me observan. Y parece que cuando me van a tocar, yo me desperté anoche. Y como me vieron que me desperté, porque era uno, parecía que eran más, pero vi uno bien nítidamente, como que se fue, se fue, se fue. Y como que desapareció en la pared. Envíame el dibujo, que lo quiero compartir con la gente. Y también se lo quiero mostrar a Antonio Laceras. Ay, bueno. Bueno, porque como estamos con todo esto del coronavirus, y se dice mucho que pueden ser seres de otros planetas, porque ya vi varias partes. No sé si tiene algo que ver con lo que me pasa a mí hace años, no es de ahora. Bueno, hace una cosa, mándame el dibujo cuando puedas, y que si podés, esta misma noche, y lo vamos a compartir. Gracias, Héctor. Te mando un beso. Muy lindo el programa y un beso grande. Ahora lo mando. Dale, gracias. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Faltan ocho minutos para que sea la medianoche de Argentina. Estamos en vivo. Numeral pasa en la trasnoche. Numeral pasa en la trasnoche. El programa está tan cargado que ni siquiera hicimos un adelanto de la historia central. Estreno. Esta es la historia real de la mansión de mis pesadillas. En primera persona. Yo me llamo Diego. Y al momento de narrar estos sucesos, me encontraba huyendo de Argentina hacia España. Es diciembre de 2001 y acaba de explotar el país. Todo este relato lo escribí arriba del avión, sobrevolando el océano Atlántico. Me fui por el colapso económico, pero también por el colapso emocional que siento. Una serie de eventos totalmente inexplicables pusieron mi vida patas para arriba. Yo tenía padres y una novia, con la cual proyectábamos todo, desde hijos hasta viajes. Hoy no tengo nada. En el transcurso de dos años, una fuerza maligna destruyó todo lo hermoso que yo tenía. Pero se los quiero contar. Así lo entienden. Y también se cuidan. Porque esto me pasó a mí. Pero también te puede pasar a vos, a todos, en cualquier momento y sobre todo, en cualquier lugar. Paso a relatarles. Agosto de 1998. Yo vivía con mis padres. Era grande ya, casi 28 años. Pero igual como la casa también era grande y mi madre era bastante sobreprotectora. Nunca hubo problemas. Recuerdo como si fuera hoy ese llamado telefónico. Mi padre atendió a don Horacio, el vecino de la vuelta y gran amigo de la familia desde hacía casi una década, que entre llantos y desesperación, le contaba a mi viejo que su madre estaba internada, con un cáncer fulminante, y que quería salvarla a toda costa, incluso poniendo en venta la casa en la que esa mujer vivía. Vivía sola, hasta que un desmayo repentino la había hecho rodar por las escaleras, rompiéndose la clavícula, costillas, la nariz y los brazos. La casa era enorme, y este hombre la remataba por unos cuantos dólares. Mi viejo, que trabajaba en un banco, tenía información privilegiada, por lo que desde hacía tiempo había retirado todos sus ahorros y los tenía en la caja fuerte de nuestra morada. No recuerdo el monto, pero don Horacio le vendió la casa de seis ambientes en pleno devoto, al valor de un departamento de dos en Palermo. Era un negoción, y se resolvió en 24 horas. Eso fue un viernes, y el martes ya teníamos la llave. De hecho, fue el regalo de mis padres, mi casa. Yo tendría mi propia casa, y a la vuelta de mi casa paterna, lo que le daba una gran tranquilidad a mi progenitora. Así fue como esa misma semana me mudé, y junto a mi novia, Lorena, empezamos con el proceso de reciclar el caserón, que en algún momento albergó a una numerosa familia de siete hermanos, entre los que se encontraba don Horacio, allá por la década del 60, pero que desde hacía cuatro, solo tenía a doña Herminia, la madre de él, solitaria, vagando por los pisos y escaleras de madera, ya que su esposo, el padre de Horacio, había fallecido en el 94, mientras miraba el mundial, producto de un ACV, que no había sido detectado a tiempo. Les aseguro que la casa parecía un museo. Todo estaba correctamente ordenado. Vajilla, cristales en aparadores, alfombras y piso de madera barnizado y brillante, fotos antiguas en blanco y negro, colgaban de todas las paredes. Una biblioteca llena de libros con olor a encierro, y una habitación principal, en el primer piso, que parecía una sala de velatorios. La casa recibía muy poca luz del sol, y la iluminación elegida por Herminia. Era bombillas amarillentas y lámparas con tulipas que simulaban flores, de un color crema que asqueaba. Todas las mesas eran redondas y de madera. Tenían centros de tela y recipientes con frutas de yeso pintadas a mano. Todo muy macabro. Volviendo al cuarto principal, una enorme cama de dos plazas y media, un televisor viejo de casi 30 pulgadas, dos mesas de luz con sus veladores acordes, y un crucifijo enorme en la pared, con un rosario de madera, que le daba a la habitación todo el estilo de la película El Exorcista. Lo primero que hicimos con mi novia fue quitar el crucifijo, pintar las paredes del cuarto y cambiar la iluminación por luces dicroicas. No pudimos hacer muchas reformas, porque todos los ahorros de mi familia se habían ido en esa casa. Que según mi viejo, sería una inversión para mí, su único hijo, y también para mis hijos. Porque él siempre decía que cuando ellos no estuvieran, yo podría volver a vivir a mi casa paterna, y poner en alquiler el caserón de Doña Herminia. Solo con esa renta, yo podría vivir sin trabajar. Así que, el bautismo que le dimos a la casa, fue hacer el amor en la cama principal. El colchón era grande, pero tenía algunos resortes rotos, lo que hacía que por momentos, se te clavaran en el cuerpo unas puntas que asomaban y que daban impresión. Impresión como la que sintió Lorena, mientras estábamos en pleno acto, cuando pegó un alarido en su pecero. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno. Se habían enganchado, ¿no? Bueno, era un poco la idea, pero eso fue solo un adelanto. En un rato, la historia completa. Eso fue solo un adelanto, chicos. Solo un adelanto. Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! Báquensela, loco. Numeral pasa en la trasnoche, que además somos tendencia en el podio de la República Argentina. Escuchá, compartimos el podio. Con el coronavirus, con irresponsables y algo más que no sé qué es. Y nosotros, numeral pasa en la trasnoche, puesto 3, en la República Argentina, casi a las 12 de la noche. Numeral pasa en la trasnoche. Somos tendencia. Somos tren en Topic Nacional 3. En cuarentena, en aislamiento y en Argentina. Numeral pasa en la trasnoche. Numeral pasa en la trasnoche. En vivo, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, Titor, amigo. Cris Cedrón, ¿tanto tiempo? Cristian, bienvenido. Tanto tiempo, loco. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Antes de contarte esto, refrescás y veré porque yo te veo desde acá. No más, puesto 1. ¿Puesto 1? Sí, señor. Vamos, loco. Trending Topic. Si alguien nos puede corroborar. Fíjense, por favor, si nos ven en el puesto número 1. Numeral pasa en la trasnoche. Numeral pasa en la trasnoche. Se fijan en qué puesto nos ven. Está explotando el programa, ¿eh? Cristian, bueno, bienvenido nuevamente, loco. Bueno, gracias a mí. Un saludo a May ahí tanto tiempo. ¿Cómo estás, Cris, querido? Bien, bien, May, gracias. Poniendo en el pecho esta situación horrible. Así que probamos que salimos adelante todos juntos. Hay que ponerle onda. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Seguro, seguro, seguro. Yo lo llamo hoy en calidad de algo paranormal, si quiere. Y como sé que seguramente está escuchando el Profe de las Heras, quizás en la próxima intervención lo pueda tomar y pueda explicar. Te comento, yo encuentro un trabajo como guardia de seguridad en telefónica. En una telefónica de la Mara Zamora en una antena de celulares. Y estoy notando desde hace ya dos o tres semanas eventos, digamos, eventos del tipo pesado. El primero que, por ejemplo, se manifestó, no se me manifestó a mí, se manifestó a uno de los operarios cuando estaba utilizando el baño de la parte de atrás, y sintió como que alguien le hizo un vaivén con la puerta y sintió como que algo le pasó y se fue. Yo al principio no lo tomé muy a gracia, ni tampoco de estar creíble, qué sé yo. Pero a mí me empezaron a pasar cosas también, sobre todo cuando voy para ese lado, al fondo, que es donde está la zona de la vida de emergencia y la antena. El más heavy que me tocó pasar fue hace dos semanas. Sentí como que traspasé la puerta y un cambio en el aire, como más de menos o como pesado. No sé cómo explicarte, como si fue un lugar donde vos sentís que hay mala energía, ¿viste? Y de golpe me di vuelta y cuando voy a volver a entrar siento que pasa entre la nuca y el hombro izquierdo mío, pasa como una sombra, así de golpe, algo de segundo, segundo y medio. Y la verdad que sí, me empezaron a entrar las dudas, no quiero salir más. En el piso de arriba, que está totalmente deshabitado y solamente hay computadoras y máquinas, a veces se escuchan como pasos, como gente golpeando con un martillo. Yo investigué, pregunté, nadie de los operarios sabe nada que haya pasado algo ahí en algún momento. En el terreno, desde el fringas hasta hace como 30 años y desde que no la telefónica nunca buscaba. Pero hablas a ver antes. Son cosas que a mí por lo menos no se me manifestaron tan así de golpe. Sí, con encima del fiesto, pero así tan tipo sombra, supongo que no sé, que será una especie de energía para que ya no vengas por acá, no molestes. Sobre todo se me manifestó de que yo empecé a usar mucho este tema de inciensos, raumerios y demás. Ellos se alimentan de esas cosas. Entonces es como más ético, porque encima yo estoy solo toda la tarde, entonces es como que no sabes en qué momento. Yo tengo quicio así para el fondo, donde tengo mi vestuario para cambiarme y todo. Y todas las noches me genera la misma duda. Voy, no voy, prendo esto, lo otro. Si me aparece algo, si se me cierra la puerta, ¿sabes? Sí, y no sabés si en ese lugar pasó algo. No, no, a ver, lo que la única persona es que yo pude hablar, que es con la gente de la empresa, que ya tiene años y conoce el lugar. Hasta ese momento, de parte de la empresa, nunca hubo ningún presidente, nada. Yo lo pensaba por lo de que la antena, la antena tiene fácil 50, 60 metros. En algún momento se cayó alguno, dije, y pasó algo, pero no, nada. Y el terreno antes era un terreno para el día, así que sí, pasó algo en esa época. Se lo vamos a preguntar a Antonio, igual gracias Cristian por contarlo. No, nada, les mando un beso y un abrazo grande y bueno, nos estamos hablando. Gracias, loco. Chau, chau. Chau, chau. Somos puesto uno en la República Argentina. Bueno. Lideramos las tendencias del país. Oh, my God. Puesto uno, numeral, pasa en la trasnoche. Tendencia uno, numeral, pasa en la trasnoche. Esto es gracias a ustedes. Igual pueden escribir, así llegué. No, hoy vamos a escribir distinto. A ver. Llegamos, siendo uno a la última hora del programa. Llegamos. Vamos a poner así. Es re complicada. Llegamos, siendo tt1 a la última hora de numeral, pasa en la trasnoche. Hoy te invitamos a escribir. Llegamos, siendo tt1 a la última hora de numeral, pasa en la trasnoche. Llegamos, siendo tt1 a la última hora de numeral, pasa en la trasnoche. Y vos sabés que está como tendencia a Freud, que es una serie que se estrenó en Netflix nueva y hashtag nunca más. Tendencia, estamos en el podio con Freud y con nunca más. Una locura total, una locura total. Falta May, falta Roballo, falta Las Heras, la historia central, Centu, no sé si entra todo. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo andás, Héctor? Bien, ¿cómo te llamás? Hola, Danilo de Mendoza. Hola, Danilo. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Mirá, Héctor, ¿cómo andás? Yo soy psiquiatra y trabajo en un neuropsiquiátrico acá famoso de Mendoza, de la capital. Y tengo un paciente, uno tiene, cuando trabaja en estas cosas, hay pacientes que uno les da como, viste, que les presta más atención, o no sé si más atención, ellos captan más atención a uno que por ahí de otro, viste. Este señor tiene una historia, él está en un neuropsiquiátrico porque es imputable, y cometió un hecho grave en su juventud. Y está medicado, viste, y prácticamente no puede hablar, es como que, viste, cuando están idos, viste, cuando ellos, ya, digamos, yo le hablo, viste, cuando tenemos la entrevista, le digo, ¿cómo andás bien? Y él responde a través de su mirada, viste. ¿Qué diagnóstico, perdón, qué diagnóstico tiene? ¿Se puede saber o no lo puedes decir? No, no lo puedo decir porque, a ver. ¿Por secreto profesional? Claro, él, además, viste, fue un hecho muy traumático que en teoría él quedó, viste, mudo, o sea, perdió el habla, bueno. No hay problema. Claro, la cuestión fue lo siguiente. Hace tres meses atrás, viste, estábamos ahí, le digo, ¿cómo andás, tus cosas? Y le digo, estaba leyendo un libro, estoy arreglado, lo leo, y de pronto, él, yo le veo en la mirada como que es otra persona, viste, cuando hay otra persona adentro. No era él, yo lo conozco hace diez años y no era él, y de pronto, me empieza a hablar de Sartre, que es un filósofo francés, y yo me quedo, viste, como, que me empieza a hablar, pero como si pudiese, viste, como normal, como algo normal. Supiera, si fuera algo, este, parte de él. Claro, claro, viste. Sí. Exacto, exacto, y lo que él me cita, después lo voy y averiguo, lo que él me habla, tiene que ver con aquel hecho que le pasó hace veinte años atrás, que lo dejó ahí. Ajá, perfecto, sí. Bueno, pasa esto, yo, viste, cuando al blog que viene detrás mío le digo, mirá, pasó todo esto, me habló, me dijo tal cosa, me dice, bueno, sigue así, ha producido el desbloqueo, bueno, lo vamos a trabajar, me dice. La cuestión es que pasaron dos semanas, me dice, che, de lo que me hablaste aquella vez, no pasa nada, sigue siendo el mismo. Ajá. Y, bueno, yo, viste, después volví, era así, volví así, siguió siendo el mismo. Sí. Y hace dos semanas atrás, estábamos, viste, yo le digo, viste, la que me hiciste, le digo, te vamos a poner Héctor, poné. Sí. La que me hiciste Héctor, le digo, me hiciste comer el amado, hablaste y Héctor no hablaste más. Ajá. Y él me dice, yo hablo cuando quiero. Ajá, claro. Dice, y mirá la locura, después entiendo, porque tú estas cosas, ¿no? O sea, las entiendes más allá de que hay ciencia, tú las entendés después. Sí, y cuando las vivís sobre todo también, ¿no? Claro, 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 porque para mí no tiene explicación. Por esto el profe de la acera me podría echar luz a lo que me pasó, ¿me entendés? Porque yo he buscado la bibliografía y después el otro no encuentro la respuesta a esto. Sí. Y lo que él me dice, yo hablo cuando quiero. Ajá. Y hace una pausa y me dice, pronto todos estarán en sus casas. Epa. Y después explota todo esto. Entonces yo, viste. Uy, se me puso una piedra de gallina, mal. Para esto cuando fue. Como si hubiera tenido una premonición. Repetí, ¿cuándo te lo dijo? Hace tres semanas atrás, más o menos, porque después entré de licencia. Tuve una cuestión particular mía. Ajá. Y no lo vi más, ¿me entendés? Y o sea que cuando empezó a pasar esto del coronavirus, vos enseguida recordaste las palabras de él. Ahí me cabe la ficha. Sí. Sí. ¿Me entendés? Como una premonición tuvo. Sí. Y a mis compañeros de guardia, yo los he estado llamando, le digo, che, mirá, hablaron con ponerle efecto. Sí. No, no, no habla. Está igual, dice, para mí, nos estás garcando, bueno, te me cargan. Claro. Y, pero es una cosa que vos... Y hablabas solamente con vos. Y hablabas solamente con vos. Hablabas solamente... Las dos veces hablaba conmigo, nada más. Te eligió, por algún motivo te eligió, bueno. Escuchá, mandanos un WhatsApp, podés escribirnos desde este número un WhatsApp, así te identificamos y podemos seguir indagando con esta historia. Dale, dale. Con Antonio. Dale, buenísimo. Con Antonio también. Te mandamos un abrazo, loco. Dale, un abrazo. Chau. Buenísimo programa y todos adentro. Cuidémonos. Gracias, a todos adentro. Gracias, un abrazo. 12 y 10 de la noche. Bueno, hay de todo, May. Estamos explotados, somos puesto uno, liderando las tendencias. Es una locura el programa. Una locura, pero una locura linda, que nos mantiene a todos adentro y entretenidos, que eso es lo que importa. Así que gracias a todos por estar ahí. Suscríbanse, ayúdennos a poder seguir haciendo el programa, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir o envíanos un WhatsApp, quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3. En épocas de aislamiento liberamos toda la temporada pasada en Spotify. Excelente. Si vos vas a Spotify y ponés Trasnoche Paranormal, podés hacer maratón de todos los programas del año pasado. Buenísimo, lo podés escuchar de día, lo podés escuchar de noche. Hay muchos, vos sabés que les da tanto miedo escucharlo de noche, que lo escuchan de día. Sí, claro. Lo hacen on demand un ratito y dicen, bueno, yo me cago encima. Y bueno. Así que prefiero escucharlo de día. Y yo estoy subiendo ahora los programas a mi canal de YouTube. Suscríbanse a Héctor Locutor, que es mi canal de YouTube. Qué bueno que está ese canal. Y estoy subiendo, voy a empezar a subir todos los programas de este año. Los del año pasado quedan en Spotify, que ya están libres. Pero los de este año 2020 los voy subiendo. Apenas terminamos el programa, subo una versión reducida del programa. Ok. Por una cuestión de copyright, subo una versión. Pero igual, el contenido lo pueden escuchar igual. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Héctor Locutor. ¿Bancan un minuto? Dale. No puedo más, me estoy remeando. Bueno, anda. Bebana. Bebana. Bebana Radio.com De banaradio.com Porque ahora Tras noche paranormal 12 y 18. Voy a saludarla nada más y mañana vamos a relatar la historia. En Quito, Ecuador, está María José Roballo en vivo. Majo, ¿estás ahí? Hola Héctor, sí, aquí estoy. Bueno, es una historia muy buena y que merece el tiempo necesario para relatarla, ¿no? Sí, es una historia increíble, que tiene muchos tintes que dan a pensar que es totalmente real. Bueno, eso siempre lo juzgan los oyentes y por eso en verdad que necesitamos un tiempo más largo para que se la pueda contar bien y completa. Entonces, hagamos una cosa, arroba Josefa Roballo, te pueden seguir en Twitter, arroba Dama Oscuridad. ¿Podés dar en Twitter un pequeñísimo adelanto, algo de la historia, aunque sea 140 caracteres y mañana la relatás en vivo? Y en el aire te pido que me des por lo menos el título. Sí, no voy a adelantarte el título, pero te voy a contar que es la historia de una bruja real, comprobado. Bueno, no es una bruja, en realidad es entre, algunos dicen que es un vampiro y otros dicen que es una bruja. Bueno, mañana entonces, historia real de una bruja o un vampiro, arroba Josefa Roballo en Twitter, arroba Dama Oscuridad. Mañana volvemos, Majo. Sí, mañana volvemos y te adelanto que no te doy el título porque no quiero que entren a curiosquear y vayan a adelantarse a la historia nada más. Perfecto, así no te spoilean. Te mando un beso. Exacto. Un beso, nos oímos mañana. Chao. Chao, chao. 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 La noche night es noche paranormal. Es una super noche paranormal. Es lunes, usamos el numeral pasa en la trasnoche. Todo pasa por acá. Y pasa él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, profe. Y hoy nos trae el misterio de estas criaturas que siguen siendo estudiadas, que existen en los lagos del sur, pero que aún no han podido ser clasificadas. Testimonios, investigaciones y trabajo exclusivo que fue hacer al lugar de los hechos. Él, que es Antonio Laceras, en vivo. Antonio, ¿estás ahí? Acá estoy, por supuesto, por supuesto. Tema interesante este porque fíjate que hay unos cuantos lagos en el mundo que parecen, vamos a decir por ahora parecen, albergar seres extraños. El lugar más notable de esto es el famoso Loch Ness en Escocia, donde se habla del famoso monstruo del lago Ness. Ya comenzamos mal cuando decimos monstruo. Decimos monstruo y es una clara demostración del temor humano. ¿Cómo es un monstruo? Bueno, un plesiosaurio, una serpiente marina, un animal extraño, desconocido. Pero no subrayemos con lo de monstruo porque ya estamos poniendo una distancia, ¿no es cierto? Ahí está el monstruo, ahí está lo terrible y acá estamos nosotros que podemos ser las víctimas indefensas. Claro. No, no. En los lagos del sur, no solo en Abuel Huapí, en el lago Gutiérrez, Lácar y otros del sur patagónico y andino, hay noticias de apariciones de seres extraños desde hace, mirá lo que te voy a decir, desde antes de la llegada de los europeos a esta parte de América, mucho antes. Pero lo interesante es que eso se ha seguido manifestando. Y a nosotros, a mí personalmente, me interesó ir unos días de vuelta para allá en uno de mis viajes porque este verano hubo varios avistajes, especialmente en el lago Nahuel Huapí. Si lo buscan en YouTube, en Google, van a encontrar turistas que iban en las lanchas recorriendo, en las lanchas turísticas, y que repentinamente ven a la distancia algo que se mueve, que lo ven los otros testigos, lo pueden filmar, fotografiar, un cuello largo. En uno de los casos es un cuello muy largo. En otro caso, un animal un poco más parecido, un animal más extendido, como si fuera un precios audio. Y esto se ratifica con una cantidad de observaciones que se vienen dando durante estos 20 años del siglo XXI, pero también durante todo el siglo XX. Y aún antes, fíjate que los investigadores en el siglo XIX, estoy hablando de 1800 y tantos, escuchaban a los pueblos originarios que hablaban, y acá voy a hacer una aclaración muy especial que en general en las cosas que se encuentran en Internet no hay. Hablaban de dos seres desconocidos diferentes. Le contaban a los españoles que ellos conocían que en los lagos habitaba algo que tenía un cuello muy largo, algo que asociaban a una divinidad serpentoide. Pero también hablaban de algo que llamaron el cuero. ¿El cuero? El cuero, sí. Porque era algo como si fuera el cuero de un animal, pongamos el caso de un vacuno, pero mucho más grande, que tenía unas patitas, y que a veces salía del agua a tomar sol en las playas de piedra, que así son las de los lagos del sur. Y ahí me encuentro con un primer detalle interesante para contarte de la actualidad, porque en este último viaje, hablando con gente de la prefectura, hablando con guías, con gente que vive en la zona de hace más de 30 años, bueno, sobre el plesiosaurio o la serpiente marina del lago Nahuelvo a Pía, algunos tienen ciertas observaciones, que puede ser verdad, que no, ya no les voy a contar. Pero lo que me llamó la atención, que lo que todos están de acuerdo, es que el cuero existe. El cuero sería algo así, como una gigantesca mantarraya, pero imagínense una mantarraya, una raya del té, estemos pensando en 7, 8, 9, 10 metros de diámetro, algo gigante realmente, y en eso sí están de acuerdo, porque quien más, quien menos, si no la vio, dice que tiene un pariente que la vio, un amigo, una foto, me han mostrado fotos, que me han pedido, sí, pero no se la voy a dar, ¿eh? No se la voy a dar, porque... Y me dan un... A la pregunta que nos van a hacer ahora rápidamente los oyentes, ¿por qué hay tanta reticencia a hablar de esto en los pobladores de la zona? Y la respuesta es tan simple, tan categórica, tan pragmática, que me dicen, no, 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 porque si difundimos esto, gente que le interesa estas cosas raras como a usted, ese soy yo, hay pocos, pero perdemos el turismo, la gente... Que se asusta, claro. Claro, hay una raya de 10 metros de diámetro, en el lago de Agua Guapío, una familia, pero en cualquier momento le pega al bote y nos lo da vuelta, se nos va el turismo, fíjate, esto ya me ha pasado en viajes anteriores, no, no, pero esto no se habla. Ahora, no es de extrañar lo que estamos hablando, sobre todo el caso, bueno, lo de la mantarraya gigante, va en línea de la serpiente marina, y del plesiosaurio, fíjense, solo... Tomemos el lago de Agua Guapío, el lago de Agua Guapío tiene un diámetro enorme, la profundidad exacta del lago no se conoce todavía hoy. Claro. Es muy superior a los 100 metros, olvídense, hay zonas que es muy superior a los 100 metros, pero no se conoce en la exactitud, por lo tanto, y siendo su superficie tan amplia, pueden estar viviendo ahí, cuando hablamos de una serpiente marina, de la mantarraya gigante, cuando hablamos de un plesiosaurio, obviamente que no estamos hablando de uno, estamos hablando de una familia, que se ha ido multiplicando con el tiempo, y algunas personas nos dicen, pero cómo, si se habrá muerto, algunos, ¿cómo no han encontrado los esqueletos? Bueno, en lugares donde el agua tiene temperaturas tan bajas, los cuerpos de animales muertos se congelan, van a la profundidad y no emergen. Claro, quedan ahí. No es esto, claro. No es lo mismo que pasa cuando desaparece alguien que cae de un barco o ha sufrido un accidente. No se lo encuentra porque queda hundido. Ahora, vienen, ahora viene la parte de todo lo enigmático. Primero, realmente se trata de familias de seres que se extinguieron hace millones de años o se trata de lugares donde por alguna razón se producen con frecuencia fracturas en el espacio-tiempo. Claro. Claro, ¿por qué no pensar que estos lugares donde repentinamente se ven seres tan extraños antediluvianos y nadie encuentra un esqueleto? Nadie encuentra un pez porque no solo nos han encontrado en el Abuel Huapí, en el Lácar, en el Gutiérrez, pero tampoco en el Loch Ness y en tantos otros lugares. No es posible que se trate de fracturas en el espacio-tiempo que hacen que en determinado momento estos seres que vienen del pasado, de un pasado remoto, 60, 70 millones de años atrás, aparezcan en la actualidad y después vuelvan a su tiempo original. Por eso las intermitentes apariciones, digamos, y fugaces, ¿no? Claro. Bueno, estás diciendo las dos cosas claves, intermitentes y fugaces. Intermitentes está perfectamente dicho, porque cuando yo les decía en la apertura a comienzos del siglo XX un zoologo del respeto internacional que tenía el doctor Clemente Leonelli, primer director del zoológico de la ciudad de Buenos Aires, que justamente logra ese cargo por el prestigio internacional que tenía en todo Occidente, dice, señores, necesito dinero para ir a buscar este plesiosaurio y sale a buscar el plesiosaurio es porque este científico académico universitario tenía la información suficiente, como vos dijiste, Héctor, de que de manera intermitente en distintos lagos del sur había noticias dadas por personas totalmente razonables, atendibles, respetables, que habían visto a estos seres. Claro. Y sin embargo no los encontró. Y no se encontraron hoy tampoco. Y yo lo que le quiero agregar a la gente es que estamos hablando con Antonio Las Heras, que usamos numeral Pasa en la trasnoche y que vos seguís yendo al sur, que viniste hace un par de semanas de ahí y que tuviste más contacto con la gente que como bien decías, obviamente algunos te dan información y hay otros como lo que a mí me pasa sin haber ido tantas veces, pero las veces que fui al sur y los años de hacer el programa yo he recibido no menos de en estos siete años y pico diez mensajes de personas de Bariloche que aseguran haberlo visto y que como estas apariciones son fugaces e intermitentes no tenían un teléfono celular ni una cámara para poder fotografiar a estas criaturas. Pero sí aseguran, sí, sí, yo lo vi, estaba cerca del lago, estaba caminando, lo vi a la noche, lo vi en el amanecer, se veía desde la ventana de mi cabaña y cuando fui a buscar la cámara de fotos ya no estaba. Digo, por eso te digo, a mí lo que me parece un dato más para agregar es esto de la intermitencia y la fugacidad porque mucha gente en este tiempo, diez personas distintas por lo menos me han dicho esto y bueno, hay que empezar a pensar que efectivamente existen estas criaturas. Sí, sobre todo porque tenés que hacerte la pregunta del sentido común, esa gente que vive allí en Bariloche, que desde la ventana, desde que iba caminando por a la vera del Nahuel Huapí, algo que, para el que no conoce, digámosle, que una de las calles de Bariloche es paralela al lago, así que se puede ir caminando tranquilamente y esa gente observa algo, ¿por qué tendría que mentir esa gente? Claro, claro. ¿Cuál sería el sentido de mentir? ¿Y cuál sería el sentido de que esta mentira surja desde tiempos precolombinos, desde antes de la llegada del español a esta zona de América? Ya los pueblos originales hablaban de las dos cosas, del cuero y de lo que nosotros llamamos el precioso habla. El nombre del cuero fue dado por ellos y esto otro ellos lo entendían como un dios. Ahora, se ha sumado una cosa interesantísima dentro de este enigma que dio lugar a que en este viaje una familia que no voy a mencionar, pero que les dije que iba a decirlo acá en el programa de Trasnoche Paranormal, nos invitaran a tomar un largo chocolate, pero tiene relación con algo que ya había hablado yo en un viaje anterior con otra gente. Donde me dicen, mire doctor Laseras, usted no ha notado, ha hecho un estudio estadístico, no ha notado que hay un momento en que aumentaron las apariciones de estas cosas raras. gente que son tres generaciones de vivir en Bariloche con una empresa interesante allá que les va bien, por eso mantengo el anonimato. Es verdad, yo tengo un análisis hecho y es verdad, pero los dejé hablar y entonces ellos me dicen lo siguiente, mire, haga bien el análisis, a partir de que terminaron los experimentos del doctor Ronald Richard en la isla Huemul, que está en medio de, en un costado del lago Nahueluapi, donde él hizo investigaciones sobre radiaciones atómicas, fisión nuclear, fusil nuclear, a partir de ese momento las apariciones aumentaron. Para muchos de los que estamos acá, nadie se lo va a decir, pero para muchos de los que estamos acá, estamos convencidos de que más allá de que antes estuviera la mantarraya, el preciosaurio, lo que usted quiera, se produjeron algunas reacciones genéticas, algunas mutaciones genéticas, producto de los experimentos que Ronald Richard hizo en la isla Huemul, con energía atómica, y eso multiplicó la cantidad de, entre comillas, animales extraños que hoy hay acá. Esta declaración me la ha dado gente sumamente, no quiero decir, racional, pensante, y que me hablan de hacer un análisis estadístico, es verdad, es verdad, a partir de poco después de esos experimentos en la isla Huemul, una isla que curiosamente hoy en día está cerrada, al público, hay un velero que sí te lleva, pero que lleva muy poca gente, hay que sacar turno con mucho tiempo, pero algo probablemente, algo pasó en los investigaciones, los experimentos de Ronald Richard con energía atómica, que es posible, lo digo en potencial, es posible que haya producido la mutación de algunos seres que vivían en el lago Nahuel Huapi, y haya producido a estas cosas extrañas, extrañísimas, que en este verano de este mismo año 2020, varios turistas fotografiaron y filmaron. Señoras y señores, es Antonio Laceras en vivo con nosotros, tema del que vamos a seguir hablando en otros programas, vos podés dejar tu punto de vista, tu opinión o tu experiencia, numeral pasa en la trasnoche, numeral pasa en la trasnoche, y como siempre, podés escribirle directamente a él que cómo lo hacen, Antonio, cómo te encuentran. Me encuentran en Twitter arroba las eras Antonio, arroba las eras Antonio, en Instagram a las eras uno, a las eras con el número uno al final, mi página en Facebook Antonio Laceras, mi página en internet antoniolaceras.com y va a ser muy interesante, interesantísimo, querido Héctor, si los oyentes que nos están escuchando de toda aquella zona, tienen fotos, filmaciones, testimonios, sería maravilloso que lo puedan empezar a dar ya mismo. Que se animen entonces, o por el hashtag numeral pasa en la trasnoche, numeral pasa en la trasnoche, o también directamente a vos, ¿no? Te pueden enviar el material. Sí, 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 por supuesto, más que bienvenido, estamos trabajando en todo esto. Que se animen entonces, el WhatsApp también lo habilitamos, 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3. Antonio, querido, que tengas una excelente semana y nos escuchamos nuevamente el próximo jueves, ¿qué te parece? Magnífico, dos cosas, primero, ya que el sábado fue 21 de marzo, equinoxio de otoño, tengamos un brillante y pleno equinoxio de otoño, pase lo que pase, siempre adelante, y luego, luminoso abrazo para todos y cada uno. Y para vos también, un abrazo grande, Antonio, hasta el jueves. Hasta el jueves, claro que sí. Chau, chau, se quedan con nosotros, el programa sube la apuesta minuto a minuto, usamos un numeral, pasa en la trasnoche, numeral, pasa en la trasnoche. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Hoy, la noche night es noche paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. Llegó el momento a las 12 y 40. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral, pasa en la trasnoche. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central para la historia central estreno numeral, pasa en la trasnoche. Te repito esta es la historia real de la mansión de mis pesadillas. En primera persona. Yo me llamo Diego y al momento de narrar estos sucesos me encontraba huyendo de Argentina hacia España. Es diciembre de 2001 y acaba de explotar el país. Nosotros le pagamos toda la vida que empiecen a pagar eso. Loco, devuelvan la guita, la gente se está cagando de hambre. Todo este relato lo escribí arriba del avión, sobrevolando el océano Atlántico. Me fui por el colapso económico, pero también por el colapso emocional que siento. Una serie de eventos totalmente inexplicables pusieron mi vida patas para arriba. Yo tenía padres y una novia con la cual proyectábamos todo, desde hijos hasta viajes. Hoy no tengo nada. En el transcurso de dos años una fuerza maligna destruyó todo lo hermoso que yo tenía. Pero se los quiero contar. Así lo entienden. Y también se cuidan. Porque esto me pasó a mí. Pero también te puede pasar a vos. A todos. En cualquier momento. Y sobre todo, en cualquier lugar. Paso a relatarles. Agosto de 1998. Yo vivía con mis padres. Era grande ya. Casi 28 años. Pero igual como la casa, también era grande y mi madre era bastante sobreprotectora. Nunca hubo problemas. Recuerdo como si fuera hoy ese llamado telefónico. Mi padre atendió a don Horacio, el vecino de la vuelta y gran amigo de la familia desde hacía casi una década, que entre llantos y desesperación, le contaba a mi viejo que su madre estaba internada con un cáncer fulminante y que quería salvarla a toda costa, incluso poniendo en venta la casa en la que esa mujer vivía. Vivía sola, hasta que un desmayo repentino la había hecho rodar por las escaleras, rompiéndose la clavícula, costillas, la nariz y los brazos. La casa era enorme y este hombre la remataba por unos cuantos dólares. Mi viejo, que trabajaba en un banco, tenía información privilegiada, por lo que desde hacía tiempo había retirado todos sus ahorros y los tenía en la caja fuerte de nuestra morada. No recuerdo el monto, pero don Horacio le vendió la casa de seis ambientes en pleno devoto al valor de un departamento de dos en Palermo. Era un negocio y se resolvió en veinticuatro horas. Eso fue un viernes y el martes ya teníamos la llave. De hecho, fue el regalo de mis padres, mi casa. Yo tendría mi propia casa y a la vuelta de mi casa paterna, lo que le daba una gran tranquilidad a mi progenitora. Así fue como esa misma semana me mudé y junto a mi novia Lorena empezamos con el proceso de reciclar el caserón que en algún momento albergó a una numerosa familia de siete hermanos, entre los que se encontraba don Horacio, allá por la década del sesenta, pero que desde hacía cuatro solo tenía a doña Herminia, la madre de él, solitaria, vagando por los pisos y escaleras de madera, ya que su esposo, el padre de Horacio, había fallecido en el noventa y cuatro, mientras miraba el mundial, producto de un ACV que no había sido detectado a tiempo. Les aseguro que la casa parecía un museo. Todo estaba correctamente ordenado. Vajilla, cristales en aparadores, alfombras y piso de madera barnizado y brillante, fotos antiguas en blanco y negro, colgaban de todas las paredes. Una biblioteca llena de libros con olor a encierro y una habitación principal en el primer piso que parecía una sala de velatorios. La casa recibía muy poca luz del sol y la iluminación elegida por Herminia. Era bombillas amarillentas y lámparas con tulipas que simulaban flores de un color crema que asqueaba. Todas las mesas eran redondas y de madera. Tenían centros de tela y recipientes con frutas de yeso pintadas a mano. Todo muy macabro. Volviendo al cuarto principal, una enorme cama de dos plazas y media, un televisor viejo de casi 30 pulgadas, dos mesas de luz con sus veladores acordes y un crucifijo enorme en la pared con un rosario de madera que le daba a la habitación todo el estilo de la película El Exorcista. Lo primero que hicimos con mi novia fue quitar el crucifijo, pintar las paredes del cuarto y cambiar la iluminación por luces dicroicas. No pudimos hacer muchas reformas porque todos los ahorros de mi familia se habían ido en esa casa, que según mi viejo sería una inversión para mí, su único hijo y también para mis hijos. Porque él siempre decía que cuando ellos no estuvieran, yo podría volver a vivir a mi casa paterna y poner en alquiler el caserón de Doña Herminia. Solo con esa renta yo podría vivir sin trabajar. Así que, el bautismo que le dimos a la casa fue hacer el amor en la cama principal. El colchón era grande, pero tenía algunos resortes rotos, lo que hacía que por momentos se te clavaran en el cuerpo unas puntas que asomaban y que daban impresión. Impresión como la que sintió Lorena mientras estábamos en pleno acto, cuando pegó un alarido ensordecedor. Quiero decirles que el solo hecho de pensar que había alguien espiándonos y que se fue gateando como si fuera un bebé, me generó la mezcla perfecta entre gracia y escalofríos. El clima sexual se cortó y aunque encendí todas las luces de la casa y le mostré a Lorena que nadie podía entrar porque todas las puertas estaban cerradas. Igual, ella quiso irse. Nada salió como lo planeamos. La primera noche que dormía en la casa, solo, sentía un ahogo extraño. No podía respirar bien. Me ardía el pecho y la sensación era de falta de oxígeno. Mi novia no había querido quedarse y aunque venía todos los días muy temprano y se volvía muy tarde, no quería dormir ahí porque decía que había mala vibra. Teniendo en cuenta al tipo que se le había aparecido, la mala vibra que sentía, y que cuatro de los hermanos de Don Horacio habían muerto en la casa, dos en extraños accidentes domésticos cuando eran niños y los otros dos por enfermedades congénitas no detectadas a tiempo. Que el marido de Herminia había fallecido en el living y que la propia dueña de casa cayó del primer piso inconsciente y por las escaleras. Ciertamente, por lo menos, había una energía que era necesaria limpiar, pero yo nunca creía en nada de eso. Era de los que pensaba que tu propia manera de ver los acontecimientos los definía. Quiero decirles que estaba equivocado. Como no podía dormir, decidí levantarme y mientras las pupilas se me adaptaban para empezar a ver en la oscuridad, noté un extraño quejido. Alguien pedía ayuda. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Sonaba a la voz de un hombre y enseguida me asomé a la ventana del cuarto que daba a la calle Pedro Morán. Pero en la calle no había nadie, solo un perro que orinaba tranquilo en un árbol. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Volví a escuchar el pedido y me di cuenta con terror que venía desde adentro de la casa, precisamente de la planta baja. Bajé la escalera con una valentía que no sé de dónde me salió, todo en completa oscuridad y al llegar al living, vi a un hombre parado frente al sillón de dos cuerpos. ¡Ayúdame! Me dijo ahora extendiendo su brazo hacia mí, todavía con una valentía que desconocía, con mi mano izquierda, tanté en la oscuridad la pared y vi con el interruptor de la luz que levanté sin dudar, cuando la bombilla que primero titiló, dejando ver al cuerpo de un anciano en completo estado de putrefacción, con media mandíbula carcomida por gusanos blancos, que caían como en una catarata de larvas al suelo, se encendió por completo. Se encendió por completo. El hombre ya no estaba. Sin embargo, el aroma del lugar era el de verdaderamente carne podrida. Me acerqué al sitio y noté en el suelo sobre la alfombra una mancha húmeda que efectivamente tenía larvas blancas que danzaban desesperadas como si les hubieran quitado su bocado. En ese momento, la puerta de la habitación principal se cerró con un estruendo enorme y entonces, los pasos pesados de alguien que caminaba por la planta alta me pusieron en estado de shock. Cuando me dirigí a la escalera, pude ver como desde arriba alguien en camisón y descalzo empezaba a descender. Pude ver los pies, verdes, con la piel escamada y las uñas largas y retorcidas cuando dejó ver el rostro. Era la señora Herminia con los ojos completamente grises mientras repetía como en un trance el mantra Andate de mi casa Andate de mi casa Andate de mi casa Nada tenía sentido. La señora estaba internada en un hospital. Quise salir de la casa pero me quedé con el picaporte en la mano. Corrí hasta la cocina que tenía una puerta de servicio que salía al pasillo principal y así lo hice. Cuando por fin estuve en la calle y observé la ventana de la habitación vi como la señora Herminia o su espíritu cerraba las cortinas y apagaba las luces. Corrí a la casa de mis viejos toqué timbre pero nadie salió. Con el apuro me había dejado las llaves de mi casa en el otro jean adentro de la casa de Herminia y aún no eran épocas de telefonía celular o al menos yo no tenía uno. Así que me acerqué a la YPF que estaba un par de cuadras y les pedí que me dejaran hablar por teléfono. Llamé a mi casa y cuando atendieron colgaron. Si era una broma ya había pasado todos los límites. Marqué a la policía y vinieron en cuestión de minutos. A la hora de intentar por las buenas que alguien abriera la puerta de mi casa decidieron entrar derribándola. La escena que no quise ver tenía a mis padres muertos en su propia cama asfixiados por un escape de monóxido de carbono. La noticia recorrió todos los diarios. No terminé de colapsar cuando los padres de Lorena aparecieron desesperados preguntándome por ella. Les conté que se había vuelto a la medianoche y me dijeron que jamás había regresado. Las noticias hablarían luego de la joven desaparecida por presunto secuestro pero lo cierto es que jamás apareció. Yo fui el primer sospechoso de todo pero me liberarían a los nueve meses por falta de mérito y el sospechoso de todo entonces sería don Horacio que se borró literalmente del mapa. Cuando la policía allanó su domicilio descubrió que hacía días que no estaba. Las investigaciones del momento hablaron de un pasaporte trucho y la huida a Paraguay para luego escapar a Europa. Doña Herminia no estaba internada en ningún hospital al menos jamás fue ingresada. Revisaron la casa de la calle Morán por completo y descubrieron además de varios rastros de sangre por todos lados que adentro del colchón las puntas que sobresalían no eran resortes rotos sino pedazos de huesos humanos que habían sido martillados para intentar pulverizarlos sin éxito. Al momento de partir no había pruebas de ADN concretas pero el rompecabezas que yo armé lo tenía don Horacio como responsable de todas las muertes la de sus hermanos su padre y su madre vaya a saber con qué fin. la carta original terminaba ahí hoy en el 2018 retomo la escritura y les cuento novedades efectivamente en esa casa de la calle Pedro Morán se hicieron ritos satánicos y sacrificios humanos se comprobó con las muestras de ADN tomadas en los objetos que había manipulado don Horacio y que estaban en poder de mi padre que Horacio no era el hijo de Herminia ni hermano de sus otros hijos se pudo dar con el paradero de los dos supuestos hermanos de él e hijos de Herminia que vivían en el exterior en Dinamarca y confirmaron que Horacio no era su hermano tenían un hermano llamado Horacio pero no era él por último el informe policial reconstruyó que uno de los reclusos que se fugó de la cárcel de Devoto en 1991 aprovechó el parecido físico con el verdadero Horacio para fusilarlo y tomar su lugar para ese entonces Herminia y su marido ya estaban sufriendo un Alzheimer avanzado así que no fue difícil engañarlos de hecho vivían solos al cuidado del verdadero Horacio aprovechándose de los pocos vecinos que tenía la cuadra y de los pocos sociables que eran ellos usurpó su lugar haciendo contacto solo con gente como mi padre que si bien vivía en el barrio y hacía mucho nunca había tenido vínculo con el verdadero Horacio y el ritual de los huesos había empezado en la fuga del 91 cuando al cavar el boquete para escapar de la cárcel se encontraron con huesos humanos no se sabe qué tipo de pacto hicieron pero lo cumplieron a mí me arruinaron la vida yo vi los fantasmas de esa casa casa que aún hoy visito de manera virtual a través de internet estoy tentado de contarles a los moradores la maldición que tiene pero sé que no voy a poder contra ellos los fantasmas la casa de mis sueños terminó siendo la mansión de mis pesadillas esta historia es real te llevaré conmigo hagas lo que hagas sea quien sea tu dios eres mío me perteneces sueles hacer la conquista de los perdidos te convertí en un alma errante y te comeré desde los entraños mírame mírame la noche la noche night es noche paranormal bebana bebana bebanaradio punto com bebanaradio punto com porque ahora tu celo es la radio prenden topic nacional tendencia en la república argentina numeral pasa en la trasnoche numeral pasa en la trasnoche tendencia en el país gracias a todos por estar ahí numeral pasa en la trasnoche es tendencia en la república argentina sigan tuiteando numeral pasa en la trasnoche porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado para que sigamos juntos hasta las 4 de la mañana todo pasa en la trasnoche y todo pasa por vos por tu suscripción por tu apoyo a bebana si te gusta el programa si lo disfrutas si lo recomendás una de las maneras de ayudarnos obviamente es el boca en boca nos recomendás le decís a todo el mundo che bajate la aplicación de bebana que es gratis después si querés solo si querés esto es a voluntad y tenés ganas nos ayudás con 150 pesos por mes para que bebana se pueda financiar y podamos cubrir los gastos mensuales que genera poner la radio al aire obviamente es como si estuviéramos en cualquier FM lo que pasa es que nos hacemos cargo nosotros de lo que son los gastos así que está buenísimo que si disfrutas del programa y nos querés ayudar puedas hacer tu suscripción de 150 pesos mensuales llega volando en esta super noche de lunes numeral pasa en la trasnoche a partir de ahora pueden usar también numeral la bendi de centu los dos hashtag numeral pasa en la trasnoche numeral la bendi de centu que goloso de hashtag porque llega el señoras y señores Alejandro Centurión arroba centu el águila hola centu toda esta mega comunidad cuarentenera con Héctor y todos a la cabeza de un hermoso programa para la vida sí señor sí señor bueno muchos de cuarentena muchos aislados la radio presente como decíamos la semana pasada y en este final de programa nos vamos a a permitir una reflexión y la de hoy tiene que ver con algo que vinimos hablando el otro día y que es el valor de la palabra positiva ¿no? digo en estas épocas de no contacto físico la palabra es todo la palabra vence fronteras la palabra de verdad une la palabra no contagia y la palabra tiene valor así como la negativa también la positiva y somos aquellos que podemos tomar la decisión de dar siempre una palabra positiva que sí tiene valor ¿no? sentú sí si nos ponemos a pensar en algo muy muy sencillo que la lengua es un arma de doble filo ¿no? puede construir como puede destruir creo que lo que más tenemos que buscar siempre desde la profundidad del corazón desde la profundidad de nuestra de nuestra vivencia personal de nuestra historia de nuestra experiencia de nuestra identidad es todo lo que pueda ayudar al otro y del otro a mí también por supuesto porque es algo que vuelve a construir digamos positivamente y de valores qué hermoso poder reconocerle a un amigo reconocer una persona con la cual comparto el día a día todo lo que a mí me enriquece y todos los valores que tiene todas aquellas cosas que realmente para mí son luz y que también son impulsores de muchos hermosos proyectos te debe pasar a vos Héctor con May supongo a May con vos no sé vos que me decís ahí te dejo la pregunta vos sí que no claro obviamente por eso digo el hecho de en el caso de aquellos que compartimos un lugar físico y en esta circunstancia tan excepcional la palabra de verdad construye y no solamente construye sino que une como nos pasa a nosotros que estamos unidos por una decisión por ser pareja también pasa que une a personas que no se hubieran unido de ninguna otra manera digo voy a poner un ejemplo concreto mucha gente ahora está en sus casas aislada pero conectadísima con una serie con un videojuego con un chat y a partir de ahí se generan también otras construcciones vinculares que bueno ojalá pase pronto todo esto para que se puedan conocer y puedan construir de verdad físicamente ¿no? sí sí porque obviamente como vos decís la palabra después lleva a la digamos a aquello que la transfinaliza que es el encuentro humano ¿por qué transfinaliza? porque también ya lo hemos charlado en alguna otra oportunidad le da un encuentro sagrado o sea hace que esto tan simple rompa el tiempo y te meta en una especie de eternidad entonces ahí aparece el tiempo sin tiempo es el momento cuando estás con el amigo con la persona amada con la persona digamos con la cual vos tenés un vínculo también de decir bueno este para mí es un referente es un maestro y entonces al darse el diálogo personal digamos ya no solamente lo que escuchás sino la mirada la posición del cuerpo la disposición digamos de cómo están uno con el otro todo eso también forma parte y enriquece todo este todo este arte que es la palabra creo que la radio lo tiene con otras características que son mágicas y que por supuesto hacen a todo este hermoso mundo de la creatividad de la imaginidad y demás pero qué hermoso es cuando también eso se da de manera personal y pasa en twitter ahora mientras hablamos nosotros está un montón de gente que no se conoce que a miles de kilómetros ya venía interactuando pero ahora con esta situación no solamente interactúa por el programa sino que yo te digo lo leo a cada rato se contienen entre sí por nombrar a alguien Sandra que está en Canadá aisladísima otra persona que puede estar aquí en Tucumán digo se está generando esto de che necesitas algo aunque físicamente ya no te lo puede dar ahora porque estamos muy lejos pero quizás sí una compañía termina siendo una excusa el programa una excusa para vincularse sucede con y sin coronavirus porque la comunidad se ha formado desde este lugar tenemos algo en común que es que todas las noches escuchamos el mismo programa bueno ya eso nos da una identificación con el otro y la identificación con el otro es el primer paso para unirme desde cualquier lugar para un vínculo que puede ser una amistad que puede ser una pareja que puede ser un lazo familiar elegido porque no porque hay quienes dicen che loco los amigos en realidad son la familia que uno elige bueno todo es válido mientras sea de corazón con buena onda y con buena energía es así Centu que le dirías a la gente que ahora en esto del valor de la palabra positiva siente que no tiene a nadie que le dé una palabra positiva que dice bueno yo no interactúo con nadie los estoy escuchando a ustedes de casualidad no los conozco que le dirías bueno en primer lugar que no se cierren a la vida y que no dejen que ciertos pensamientos que solemos tener todos porque yo también lo puedo tener y también los tengo de hecho sea como una especie de portón que me cierra la posibilidad de superarme y de poder abrir la ventana de no cerrarse la vida significa si no podés abrir la ventana o la puerta abrir el techo siempre vas a poder encontrar un otro yo no creo que nadie sea tan demonio o nadie sea tan paria que se tenga que sentir guacho y por sobre todas las cosas digamos el estar abiertos a lo imponderable aquello que es impredecible casi te diría como decía con un fútbol hay que esperar lo inesperado y esto es un tributo a dedicar sí señor sí señor bueno cerramos la persiana termina el lunes se quedan con el bonus numeral pasa en la trasnoche numeral pasa en la trasnoche y agregan el hashtag numeral la bendi de centu numeral la bendi de centu porque llegó la bendición de alejandro centurión para vos que hoy formás parte de esta gran familia para vos que formás parte de este nosotros de esta comunidad para vos que venís construyendo cada noche un espacio para poder no solamente reflexionar agradecer te pido que seas vos hoy el que des una bendición se las des a Héctor a May a mí se las des a un amigo que seas vos quien hoy piense a quien enviar una bendición y no tengas vergüenza quizás no utilices el término te bendigo pero si te agradezco pero si que bueno es estar con vos pero si te extraño pero si te amo sé vos bendición sé vos hoy el abrazo de Dios que seguramente eso va a volver multiplicado y en esa riqueza agradecer la vida que tengas señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión para cerrar la noche del lunes numeral pasa en la trasnoche numeral pasa en la trasnoche y además del bonus mañana a las 10 de la noche volvemos en vivo así que mañana nos vemos May mañana nos vemos como todos los días mañana martes tenemos algo no no tenemos nada especial porque yo siempre anuncio el modus operandi pero no mañana algo se nos va a ocurrir bueno chicos por favor estén acá hoy tengo un sueño por eso estoy medio colgada mañana nos vemos chicos hasta mañana en tu mañana tenés que venir un sueño un sueño un sueño un sueño Gracias.